Vale, pues en teoría estamos en... ¡Madre de Dios! ¡En directo! Hola y bienvenidos fans del M.Games, soy Leviatrio y estamos aquí en Dark Souls 3. Vamos allá. Directamente, a piñón, sin... bueno. Falta el vídeo. Podemos admirar un momento. ¿Esto? 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 ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Es esto? ¿Esto? 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 ¿Vale? Los pilgrims descubren la verdad de las palabras antiguas. Y, por último, este. El fuego se abierta. ¡Qué bonito! Y las leyes van sin tronos. La pongo por el lore, eh, pero he visto esta intro veinte mil veces. No, 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 no. Oldritch, saint of the deep. Quiero creer que no está muy fuerte. Vamos a entender que no está muy fuerte. Que todo lo haría. Si no, no, no. No, 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 no. Creo que el juego está un poco un pelín. Solo un poquitito. Creo que el juego está un poco fuerte. Mejor para mí. También. Hola, Jorg. ¿Qué horror de señor? ¿Qué horror de señor? Solo en la verdad. Los lords abandonarán sus tronos. Los lords abandonaran sus tronos. ¡No, no! ¡¿Qué horror deкрamos تantelar?! Bueno, o sea, son tronos. Esto nunca lo he entendido. ¡Esto es el alma de ceniza! Arrastrando un cadáver Eso nunca lo he entendido No sé ¿Qué más da a estas alturas? El lore está ya súper desmenuzado ¿Puedo ya? Vamos allá Vamos a hacer un mago, ¿vale? Vamos a darle billato Va a ser un hombre Ah, una mujer Una mujer tendría que cambiarle el billato Gracias Sexo hombre, edad Envejecida, ¿no? En plan, quizás vamos a ser un mago Hechicero, toma ya Regalo de entierro Eh... ¿Qué más da, no? Creo que la niña De momento... ¿Qué más da, no? Realmente una niña de vida para empezar Caras, una predeterminada Eso me da bastante igual Hostia Hostia Es esta misma Me da igual Eh... Delgado Muy delgado Va a ser muy delgado Y es que me da igual La apariencia No, no, no Más claro Más, 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 más Más claro todavía Más claro Ah, sí ¿Qué más das? Es que no se va bien En toda la partida Se lo entre Eh... Ah, ya, 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 ya Como hecho para atrás Que sí, que me da igual Así va Vamos a jugar con mando, eh O sea, voy a jugar con mando Lo cual va a añadir mayor dificultad Voy a hacer un mago y con mando Lo cual va a añadir mucha dificultad A cómo se hace esta cosa Pero tengo una Un papelito en el que he apuntado Cómo hacer un mago Más o menos Así que habrá que ver Cómo Cómo va esta cosa Tengo miedo Tengo miedo Tengo bastante miedo De De cómo pueda salir Una run Además que tengo prisa Tengo que terminar esto Antes de navidades Y tengo que compaginarlo Con estudiar mucho O sea, que voy a hacer directo Si puedo todos los días Y si no, pues también Así que ya veremos Todo se verá Hola Pequeño Leviator Vamos a ver Cómo funciona un mago, tío No lleva un mago Jamás En Dark Souls Empezamos con una daguilla Y así Flecha de alma Flecha de alma pesada Vale Entonces yo entiendo Si veo un enemigo Hago así ¡Ah! Y muere ¿Vale? Me quedo con esa copla De momento Alma de cadáver No puedo moverme Entonces uso magia Te debería poder moverme ¿Verdad? Pues si a este Le hago así Por detrás ¡Ah! Bueno, parte de la gracia Es hacerme rápido A cambiar armas Y cambiar esas cosas No sé si hasta qué punto Voy a ser capaz de matar Al dragón este El botón del mando este Que es el de la Xbox Todavía Raya un poco Bueno, me voy a poner ya La configuración que voy a llevar Ah, mira Si se pone La configuración que voy a llevar No, si se ponen los gestos Ah, sí La configuración que voy a llevar Que es No Quitar esto de aquí ¿Cómo lo quito? Eliminar con X Quitar esto de aquí Quitar esto Quitar esto de aquí Quitar esto de aquí Poner aquí Joder Poner aquí la espada Y aquí el catalizador Entonces ahora en teoría Con el click izquierdo hago esto Y con el click derecho la magia Entonces así llevo las dos Así hago el golpe fuerte Y así hago Ah, vale Es verdad Con esto es la potencia El cazarizador se potencia Se hace más fuerte Vale, vamos a ver si puedo matar al Al bicharro este No sé si voy a poder Con lanzas de alma Y esquivando A lo mejor puedo A lo mejor no Yo lo intento A lo mejor es muy poderoso A lo mejor resiste magia Madre mía Madre mía Bastante mal, eh Creo que resiste magia Le quito más con la Bueno, no le quito más Le quito como lo mismo Lo veo esto bastante mal Creo que voy a pasar de ti No sabía que resistías Tanto a la magia, amigo No lo esperaba En verdad Tiene cierto sentido No puedo matarlo, eh Porque esto no quita nada No soy tan bueno esquivando Y menos con mando No me toques Bueno, hasta que me mate Por tal, tampoco Pierdo muchas almas Vale, no puedo ir a por este tío Con un guerrero lo matas, eh Y fácil, además Pero con un mago Si resiste tanto a la magia, no Qué pena, ¿no? Que estos resistan la magia Uh, eso no me va a complicar Las cosas en el futuro Ahora me da igual Este tío Pero en el futuro Va a ser un verdadero problema Vale Me voy a poner El Ah, sí cambio esto Es que me gustaría Que hubiera Una forma más rápida Más fácil de cambiar eso Pero veo que no No me gusta mucho Como responde este mando, eh Me parece que responde A lo mejor un poco mal Solo un poco a lo mejor No sé Habrá que ver Si me causa mucho problema Lo cambiaré Tengo el Tengo el Steam Control Steam Control es que tiene el pad Y el pad es un poco basura Para Para usarlo como Como tal El Joypad este Del Un poco bastante horrible Pero Bueno, no sé Ya veremos Cómo funciona esto Me ha matado Lagarte al Cristal No puedo matarlo con magia Y con las manos Con el cuchillito Esto hago demasiado poco Tiro, ir, ori Bien Bien, descansar Pues ahora me río Pero más me vale Hacerme rápido a esto Porque En algún momento De esta partida Voy a enfrentarme A jefes verdaderamente fuertes Y eso va a ser un problema Ahí sois dos Puedo eliminar a uno Creo que me ha salido Bastante mal esto No lo esperaba Tengo un pavo atrás Ay, por favor Ay Le ha salvado su amigo Qué hermoso Eh, que me han dado ¿Qué es eso? Campana sagrada del clérigo Campana sagrada de golpe La relación gentil Esto tiene que tener seguro Que muy pocas posibilidades ¿Esto hacía algo? Puede ser Puede ser que sea Lo que creo que hace No, no quiero una explicación Campana sagrada Balanzame y algo Este tipo de campana Suele entregarse A los clérigos Que se convierten No muertos Aquí vamos No es lo que yo creo O sea, no es el candelabro El candelabro de los De los De la Catedral de la oscuridad Eh Hacen que Hagas más daño Con Con hechizos Entonces uno de esos candelabros Lo necesitaría ¿Qué hace? Uno de esos candelabros Lo necesitaré en un futuro Seguramente Me tengo que hacer Me tengo que hacer Me tengo que hacer Muchísimo A A todo esto Eh ¿Cómo me curo? Con la X Ok Me tengo que hacer Me tengo que hacer Eh ¿Puedo saltar? ¿Qué sé? Sé que hay que saltar Aquí más o menos ¡Nya! Vaya pues no he saltado Lo he intentado Esto va a ser una run Muy de esquivar Y muy de portarse bien ¿Vale? Voy a poner la La flecha de alma pesada Para Ayudex o Gundir Hola Pues mi idea es Mi idea es hacer Directo largo Así que saber hasta donde llego Espero que lejos Ok Atrás ¡Boom! ¡Boom! Están bastante rotos los magos Si lo sabes llevar Si sabes medir la distancia Cosa que yo aún no No controlo Vale Ahora me tengo que comer esto ¿Por qué me he quitado el bastón? ¡Ay! 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 ¡Muere! No, no he muerto Me ha matado Soy todavía muy lento Cambiándome las Las cosas Mmm Qué horror Si va a estar todavía muy lento Cambiándome los hechizos y tal No me hago al pad este Pero vale, 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 vale Todo Todo se puede Eh Voy a llegar un rato rápido A ver si puedo pillarlo ahora No, tío No, no logro saltar A lo mejor tengo que mirar Cómo se salta A lo mejor no es como yo creo que es Vale, a ver ahora Creo que nunca me había matado La primera vez tenía un hacha La primera vez tenía un hacha Dios, qué miedo das Me salve Mal Mal Ay, Dios, no No había pillado ese ataque Basta Me tira Muere No me ha matado Jope Basta Ay, Dios Qué mal lo voy a pasar ¿Qué me manda a mí a hacer build de mago? ¿Quién me manda a mí? Aquí están mis almas ¿Quién me manda a mí a hacerme mago, tío? Con lo fácil que haría otra cosa Que no fuera mago Cualquier otra cosa Literalmente cualquier otra cosa En fin Vamos a descansar Ay, Dios Uf, me tengo que hacer mucho a esto Además, el botón de hacia arriba Del pad este Sí que está bastante mal Eso sí que ahí no hay dónde cogerlo Y ahí hay que matar al Uf, ahí hay que matar al de la Uchigatana Porque necesito la Uchigatana What a horror Eso Eso va a estar mal, eh Eso va a estar mal Eso va a estar mal ¡Guayó! Eh, tranquilos, eh ¿Cómo se hacía la patada? Así, vale Sí, cuando jugué al uno Tenía los controles Y intento que los controles No cambiaron de un juego a otro, ¿no? Son más o menos los mismos Uf, qué horror Llevar un mago Está bien si sabes esquivar Así que hay que Esta rumba consistirá en aprender a esquivar Todo No empiezo bien Vale, entramos primero Pero entiendo Debería Debería, debería entrar primero Porque este hombre me va a matar ¡Nya! Bueno Cuéntame tus historias Debería leer lo que dicen Los NPCs No me acuerdo lo que dicen En el anterior juego Si, bueno, que tú digas Eh, vale No sé cómo debería hacer Para lo del lore NPCs Teniendo en cuenta que es una historia que ya me conozco Aquí la gente se suicida para conseguir los niveles De Joel, seguro Vale Venga, súbeme Súbemelo todo Eh, a ver Necesitamos Dieciséis de destreza Mucho aprendizaje Mucha inteligencia Así que de momento De esto nada Dos de aquí Y ya de momento Me da a subir Eh, voy a usar los objetos Que son dos almicas de estas de mierda ¿Cuánto dan? Nada, verdad Uff Que poco me hago alpa de este ¿Puedes subirme otro? Creo que no Creo que no, no, no No llego ni a coña Ah, sí, sí que llego Hostia, se lo llego Me ha llevado dos más Vale Me voy a poner full Me voy a poner de esta destreza Así ya puedo Ya puedo llevar la Uchi Katana Y vamos a por ella Va a ser un Espectáculo lamentable Yo intentando conseguir la Uchi Katana Tío, ¿por qué? Dios Le doy una vez y cuenta como dos Es un problema eso, eh Para cambiar de hechizos Ahora no Pero cuando lo necesite Hacer rápido A ver Maestro Usted ¿Cómo hacemos esto? Vale Los dos queremos una cosa Tú quieres matarme Yo quiero conseguir tu equipo Obviamente Los dos no podemos conseguir lo mismo Madre de Dios Que desastre No me toques Me rompe Uh, me rompe por la mitad Este hombre Ah, sí que así se juegan los magos Siendo un guarro Muy difícil esto, eh Uy, uy Espera Que todavía me quería hacer el guay Me quería hacer el guay Me quería hacer el guay Lo confieso Me quería hacer el guay Le he ido a por él ya Para hacerme el chulo Me ha roto la boca Además no tenía idea Donde estaba No pasa nada No pasa nada Ni he descansado el hogar en el medio No pasa nada No pasa nada Vamos a matarlo ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo Ahora mismo No pasa nada ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? Me va a dar fuerza En la... Qué horror Bueno, no tengo el asco Hostia Jope Jope Vale, a ver Eh, mira Manda un Estus ¿Eso es porque alguien Ha avivado una hoguera? No, si en este juego No hay avivación No hay hogueras avivadas Vale No hay que... Hay cierto punto En el cual tengo que intentar No... No seguir Me voy a comer ¡Ey! A ver Empezamos con esto Señor Venga usted Me da algo más No Bueno Muy justo el combate Adiós Hasta nunca Lo siento Un Chikatana Ya puedo llevarla Escudo este o este No necesito escudos Gracias No me son necesarios Eh... A ver No hay que ir a hablar Con aquel tío todavía Porque no me interesa Esa questline Aquí hacen falta magos Tú me puedes subir de nivel Pero a lo mejor Me interesa Que alguno de estos Me dé sus cosas Tú tienes tus cosas También Que no De momento no ¡Uuuh! Voy a flechar de alma De toda la vida Dardo de farron Esto ha sido muy poquito ¿No? Disparo un dardo de alma Sí Son peores Que tal Milagros no necesito Todavía Bastón de cicero De cicero De cicero Bastón de cicero Es lo que tengo Bueno De momento no tenemos a nadie aquí Tenemos a... Nuestro amigo André Sí Voy a pasar los textos Lo acabo de... Decidir Uchigatana Hay toda Uchigatana Luego hay que imbuirla En cristal También Distribuir estos Voy a dejar el momento 3-1 De momento El... Una de estas buenas Sería 3-1 Luego más adelante Lo cambiaremos Segurísimo Más adelante Pondremos más... Más de ceniza Desde luego De momento Vamos a subir El aprendizaje Hay que tenerlo Más o menos a 16 Sí, más o menos a 16 Entonces La vitalidad Hay que subirla Más o menos Un poquitín Y el intelecto El intelecto sobre todo Voy a subir Fui el intelecto De momento Intelectamos Ah, y me voy a poner La Uchigatana Ay, no puedo llevarla Que necesita 11 de fuerza Ay, que mal Necesito uno de fuerza Uno, uno No ¿Cuánto de fuerza necesito? ¿Cuánto de fuerza necesito? No, muchas, eh Cuatro Tanto, tanto, tanto Cuánto costaba La Uchigatana, tío Bueno, pues necesito Cuatro niveles Para llevar la Uchigatana No pasa nada No pasa nada Vale, con Juro En ese momento No tengo nada más Pues vamos Al muro de Lothic A tope Uh, que ganas tenía De jugar Dark Souls 3 Otra vez Porque me lo pasé Hace tiempo Y me lo tenía Volver a pasar En directo Pero hay que hacerlo rápido Y ahí estamos Vamos a poner La flecha de alma normal De momento La pequeñica Este juego es una maravilla Es grandioso Uy, ¿por dónde era? Es verdad Ya dos caminos Uno bien Por el otro Era un atajo O algo así No me acuerdo ya De nada Se ve que había un tío Compaginemos el hecho De que me acuerdo De cosas Con el hecho De que Juego con mando Que es algo Que no sé controlar En plan de verdad Y Y el hechizo Y el lore Del mago ¿Vale? Todo eso nos da Una cosa Bastante bonita Que va a ser Esta run De Dark Souls Bastante horrorosa Para mí va a ser Pero Confío en que Nos lo pasaré Confía A estos bichos También de momento Es mejor Pegarles Y ya está Uy, si no hace nada Madre mía Cuánto me ha costado Los magos Sé que están Rotísimos En el En el Demon Souls Pero en este No sé hasta qué punto La gente Creo que En early Están bastante mal Los magos De Dark Souls 3 Habrá que ver Si no me tengo que poner Otro Otro Ceniza Uy, espera Uy, espera Uy, espera Uy, espera Uy, espera Uy, espera Espera Porque por aquí Está el gordo No sé cuál es No sé cuál es De ellos Así que voy a intentar Matarlos uno a uno No me deja fijarlos ¿Por qué no me dejas fijarlos? Qué gambero No me deja Déjame fijarlos Es este, ¿verdad? ¡Ay, mi madre! Tengo un problema ahora La presencia Madre de Dios El dolor Mira ese daño No, se le puede matar He matado a Yudesbundir No me ha matado No me ha matado La madre que me trajo Uy, estoy viendo Estoy viendo mal En el directo Estoy viendo cosas mal Uy, estoy Estoy viendo Estoy viendo la Estoy viendo parada En plan que no se ve No sé si soy yo O si es el El directo Alguien vivo aquí A este tío Se está viendo mal Es que no sé si No puedo saber si soy yo O si es el O si es el juego, tío Me da miedo Porque ahora sí que se ve bien Lo que creo que significa Que es el Que es el Que es el El directo Ya está Aquí no había nada más Eh, qué horror, ¿no? Espero Uf Vale, aquí no hay nada más Sí, porque se ve mal Mira, se ve Se ve lagueado Es por la Por, 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 por Se ve mal Pero no puedo No tengo forma de saber Si es Una cosa Los del chat ¿Lo veis mal? O sea, ¿se ve mal? ¿Se ve mal? O en plan ¿Mal o soy yo? Si me lo puede decir Alguien, por favor Lo agradecería un montón Mal de que cuando camino Se ve Se para Si me lo puede decir Alguien, por favor Me lo puede decir Alguien, por favor Si se ve mal O si se ve bien Creo que se está viendo A matar Me baso en que En el directo Se está viendo mal Y solo es en momentos De De mucho conflicto Me lo puede decir Alguien, porfa Lo agradecería Un montón Nadie Es un problema Porque me veo Y voy a tener que parar Creo que se ve mal Creo Es que no tengo manera De saberlo Se para Se para Se para Y avanza Un huevo Pero es que Solo a ratos Es lo que Me molesta Que solo a ratos No tengo manera De saberlo Es que Llegas a una zona Y se para Pero sin motivo Realmente Ay, se han levantado Todos Bueno, no todos Son unos cuantos No lo sé No puedo saberlo Si no me lo dice nadie Voy a tener que Hablar con Josema ¿Me haces un favor? ¿Puedes ir a mi canal Y decirme si se ve bien? Al Twitch Porfa Se han levantado Aquellos Si Jope Vale Vale Queda este Aquí arriba Te gusta disparar ¿Eh? Yo también sé Ahí va Jope Que mal Vaya hombre Pero a mis armas Primero Ahora me dirá Mi hermano Si todo bien O mal Quiero Quiero creer Que bien Pero a lo mejor Va a faltar esto En cuyo caso No sé que tengo que hacer Si aquí había subido ¿Qué estoy haciendo? ¿Tenía que bajar por aquí? Ah sí Sí Es por aquí No sé cómo me he muerto Me han matado estos de aquí Se ve bien O sea La imagen es clara Pero se entrecorta O sea Se queda parada Sí Se queda parada Y sigue Un rato Jope Hace como No entiendo por qué Vale vale Gracias Pues voy a tener que hacer Una nueva configuración De Twitch Una nueva configuración De Twitch Y empezar todo de cero Es un horror O no O puedo seguir Creo que voy a seguir A menos este capítulo Y el siguiente Ya lo voy a mirar bien Lo voy a mirar bien Uh el dragón Espera Bueno espera Hola dragón Ay no asoma todavía Espera Hola No viene todavía El dragón Qué mal Wait for it Sí tío Es que se ve muy mal Se entrecorta un montón Se entrecorta un montón Sí Vaya A lo mejor luego en el vídeo no Pero en el directo Hay cortes Bastante tochos Eso es un verdadero problema Hay que subir No para que venga el dragón El dragón me la llevo A ver si no la ha tirado tío Va a tirar fuego Qué horror Ahora Ahora Ope Lo último tenía que llegar ¿Cómo se hacía para pasar por aquí? Ahora Uy espérate Que aquí ha estado el caballero Me van a matar Que voy sin magia Loco Ahí era el revés Que me matan Me matan No sé dónde se guarda No sé dónde Ah sí aquí arriba Perfecto Gracias No me cuentes tu vida Ay no me deja Uy que vienen No me cuentes tu vida Déjame descansar Ahora Gracias Realmente para distribuir bien El uso de ¿Cómo llevo de ¿Cómo voy de Almas? Me ha parado un nivel Me ha subido un poco la fuerza Pues pasa eso tío Si es que se ve así mal Luego lo quiero ver Si en el vídeo Pasa igual o no Si en el vídeo No pasa Mira eso tío Pero random No entiendo bien ¿Por qué? Fuerza 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 11 Eso duele Porque no me tengo que subir fuerza Luego es que no me va a valer Para nada Qué raro tío Tiene que ser por las cargas seguro En plan Que el ordenador está a tope Pero no No tiene mucho sentido Bueno Fichar alma normal Tendría que volver ahora atrás Para coger los objetos Que me he dejado Nah Vaya usted No me interesa Tampoco necesito nada De lo que me da este hombre Es que me cuesta dos hechizos Cada tío que mato Uy Eh ¿Dónde vas? El juego a mí me va Como un tiro O sea nada perfecto 60 clavados Seguro Pero claro A la hora de grabación Tengo mil problemas Tío Pero siempre No solo A la hora de grabación Streaming Tengo mil problemas Siempre Yo no entiendo Uh Tranquilo Ahí las cargas Lo bloquean Bien Vale Aquí estaba la celda esta Que no se podía abrir Hasta mucho más adelante Eh Y arriba creo que me dejaba algo Ah no Es por aquí ¿No? Vale Es por aquí Es por aquí Es por donde está El atajo Puede ser Es aquí el atajo Sí Aquí está el tonto este Que tira bombas Dispuesto a suicidarse Rompemaya ¿Yo me he puesto una rompemaya O me la rompemaya O me la puedo poner? Ah sí Llevo una puesta Una rompemaya Estaba diciendo A lo mejor una rompemaya Me vendría bien Pero es la que tengo Tal cual la que tengo Esto necesita una llave ¿No? Vaya Mira aquí ¿Y aquí? Aquí no hay nada Esto simplemente es Vale Aquí es donde se salva Al tío este Perfecto No vamos bien Desde luego que no En muchos sentidos Que no Ni de maná Ni de vida Ni de nada Pero oye Queríamos hacerlo divertido Y el stream Me va a estar molestando El resto del día Porque como luego El vídeo se vea mal Ya se me fastidia Que el streaming mal Pues oye Yo que sé Es fatal Porque la gente se va Pero Oye Espérate Que había Me voy a ponerle aquí Como ha sido Y más rápido que yo Bueno Aquí Aquí viene el peligro Aquí es cuando Viene el peligro Porque No sé cuál es El que se va a convertir Seguro que ese Este Pero no lo puedo matar Antes de que No tengo fuerza suficiente ¡Eh! Se me ha burda Es fatal Lo ha matado él Pero bueno Vale Aceptamos Tío Va Va fatal Hay momentos Es cuando Pero No debería Te juro que no O sea No debería No tiene Verdadero sentido Que ocurra En fin Solo tengo que ir a por mis almas Así que vamos corriendo Y ya está Eh Tranquilo Vámonos No me toques No 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 apetece No apetece En serio No es necesario En serio No Te juro Que no Uy Me equivoca El botón Quería hacer la matada Bueno Valido Ojo que He caído Aquí Bastante fuerte Hecho Vale Es por aquí Así que vamos un momento atrás ¿Puedo matar al gordo con magia? A lo mejor es que me cuesta demasiado Demasiado hechizo Bueno Espérate El que faltaba Uah La mitad Que bien Nada Joder Triste Hola Hello Hello No Nunca me ha hecho mucha gracia ese meme Lo siento Una cosa Por favor Si en algún momento se ve mal En plan que se para Y pasa un rato Hasta que vuelve a Activarse Me lo podéis decir Por favor Gracias Ah Que me caigo Ay que mal Que sube Bueno no puede llegar hasta mi No puede llegar hasta mi Puede llegar hasta mi Como ahora parece que me ha pegado un susto Esto es un problema Lo de fijar a esta gente A mí ya está ahí Hola ¿Ya has desistido? Ahí vuelve Estoy feliz Estos no puedo matar a ninguno Desde aquí Está bastante mal Oh Perdón Hay un poco de lag Pero entre tanto Es de tanto en tanto Así que no molesta Bueno de tanto en tanto De momento Luego ya veremos Cuando toquen combates Tochos Hay tores Y ahí veremos Joder Ahora porque estamos en una zona relajada Pero A veces es un problema De hecho es lo que me está molestando Todo el rato Joder Es que no le quito ni Ni el Ni la vía entera Bueno Pero así como Así tocado Está muy bien ¿Cómo se hace? Se puede pegar a varios A la vez ¿Verdad? Con un solo hechizo Hay que bajar O sea que En realidad Todos los que me llevé De antes A ver Si consigue darle al perro Ya De un golpe Los mato a todos Pero claro Primero hay que quitarse al perro Encima El perro ahora mismo Es el que molesta Hola Ahora hay que caer Pero es que cuando caiga Está este hombre Y Pues ya está Ha ido bien Queda el Queda peña ¿Verdad? Hombre que si queda peña Aquel Aquel gamberro Y aquí Queda gente ¿Verdad? Ah no ¿Quién se está pegando aquí? En fin No me convenció Yo me voy Tengo todo lo que tenía Que coger Bueno no Creo que por aquí Podías coger algo más No me acuerdo Bueno si Hay un lugar Pero al Es que al pavo este De los ángeles Le quiero matar con magia Así que voy a intentar Encontrar un lugar Donde Descansar Y desde ahí Todo bien Uy Que me quito el arma Eso es un problema What? ¿En serio? No me quedan flechas Del alma amigo Voy a dejarte De radio Oh bien Me gusta ser una radio Eso significa Que voy a tener Que pensar más En lo que digo Y no que en lo que hago Y eso es un problema También Porque No poseo una labia De gustos Para todos Y además No me vas a poder decir Si no se ve bien Todos son desventajas Es irrelevante No pasa nada No me ataques Espada ancha Esa es muy buena Pasa que no me interesa Eh Este síndrome suena Yep Aquí había gente En cantidades ¿Dónde estaba mi Mi hoguera No hay ninguna cerca Verdad No Mi hoguera Estaba pasando Por ese hombre Hay que seguir Para adelante Sí Seguir Para adelante Bueno A lo mejor No era tan mala idea Bajar desde allí Uh Estoy muy muerto Pero bueno Oye A ver Eh Ah Ah Hay otro A ver ¿Cómo se hacía esto? Para no Es que ahora me parece Que va bien Pero si dice mi hermano Que es el streaming Es el streaming Eso no hay No hay vuelta de hoja ¿Cómo se hacía esto? Porque estaba lleno de peña Esto O sea No solo No solo el hombre grande Sino que había gente Que se levantaba Y tal Ahora Así se hacía Corriendo Ah A ver si llego Que aquí está el atajo Ese es el atajo ¿Verdad? Sí 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 Este 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 Ajá Adiós Pringados What? ¿En serio me ha dado? Hasta luego Pringados Pues ya está Tenemos un atajo Voy a guardar Para recuperar Mis magias Uy Ni me acordaba Chaval Uh No puedo matar A este hombre Uy No me queda magia Está nervioso El Stagger Llego a donde se supone Que tengo que ir Que es a la derecha Sí que llego Sí que llego No me toques perro Sí que llego 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 Sí 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 Llego 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 Estamos Estamos Ay no puedo descansar No Déjame en paz Llegué Hola Arailk 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 Hola Hola Agradecemos tu presencia Enormemente Sigue parándose el vídeo No sé por qué No tiene nada que ver Con nada Hola Súbeme la fuerza Me da para dos No me da para dos Seiscientos necesito Qué horror Tengo que subirme la fuerza Clara Soy Clara Anda Si es Clara Hola Clara ¿Qué te cuentas Clara? Estoy haciendo un álbum De mago Tú no tendrías que estudiar Vete a estudiar Clara Vete a estudiar Me voy a hacer un Estudio de ceniza Clara a estudiar Ahora Vete a estudiar No tengo Cinco Estas estaban Vein Nada de almas Es que no me va a valer Ni de coña En fin Bueno Vamos a liberar Vamos a liberar Al hombre este ¿Qué te parece? Estoy haciendo un trabajo En todo Twitch Ahí se dan un juego gratis Con el Prime o algo Sí, se dan un montón Este mes Tienes como un montonazo De devolver Está el mes El messenger es una pasada Tienes ese juego Solo por ese merece la pena Este mes regalo un montón En Prime Te lo recomiendo Píllalo Y ya que estás Quédate a verme Uy Calla No puedo jugarlos Ya, es verdad Es la triste existencia De aquel Que tiene un montón De juegos Sin poder tocarlos Te he visto Te tendré de fondo Eh, sí Ya sois dos Los que me tenéis de fondo Me gusta Pensar que Que mis palabras No van a incocipar Van a algún lado Ah Bien Puedo hablar Y ser oído Aunque eso me Genera el problema Que tengo que hablar No puedo quedar callado Ahora Bueno, está bien Creo que mis vídeos Mejoran como podcast Porque es como Se ven parados Como un powerpoint Pues Como podcast Rentan bastante Hola amigo Dame Lo que me tienes que dar Me da la gapea azul Vale Me lo puedo poner Tampoco va a hacer falta más Y lo vamos Podría usar un hueso de nada Un hueso de nada Eh Un objeto Cuchillo arrojadizo Bien Nunca lo voy a usar Gema burda Hostia Tú sabes lo que me ha costado La otra Gema burda No vale para nada O sea La Uchi Katana La quiero hacer de cristal Porque las armas de cristal Escalan con Con intelecto No mucho Pero lo suficiente Como para ser Interesante Eh No me toques Uh Muero No, no muero Jaja Nadie se esperaba Que yo El gran levillato Escapara ¿Dónde es eso? Ah Es donde es eso Sois lo peor Otra gema burda Cuantas regalan Adiós Adiós Otra gema burda ¿Qué pasa? Las gemas Es el destino Quiere que Bueno Vamos a intentar esta cosa No puedo No puedo Para empezar No puedo hacerle target Ya empieza mal Hola ¿Puedo? Disculpe usted Señor Con Obvios problemas De sobrepeso Y una alabarda Más grande Que mi nómina ¿Puede? Ahora Eh Pues le quito bastante Oh Se ha ido De plano Vaya Si fueras el cine Sería una técnica Muy usada Sería mucho mejor Que el uno De verdad No debería estar aquí Me voy a hacer Una de spoilers ¿Pero por dónde vas? De Dark Souls Como concepto Que no me queda magia ¿Qué punto soy? Pues nada Ahora a esperar A este pez Si pensaba en jugar Pero de aquí a que lo juegue Tú tranquila Claro No son spoilers Voy a avanzar bastante despacio Como concepto De momento Solo sabes Que hay un señor Muy grande Y que los magos Son bastante Poco valorados En este juego Eso es todo lo que sabes De momento Venga Sal Hombre Si yo sé Que quieres Te maté Ah Me he caído demasiado Uh Casi me mato Casi me mato Por no decir Que me he matado Vale Bueno Vamos prácticamente Sin magia Eso lo puedo solucionar Tiendo Ahora sí que vamos Completamente sin nada Pero he matado Al señor gordo Puedo recoger Los frutos De mi victoria Si nadie me ataca Por aquí De hecho creo que El único que atacaba Estaba aquí Eran estos Este? Era este El único que atacaba Esto que Uhhh Podríamos Che 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 Ah vale Ha sido aquel Me cago en la leche Que horror Ha bajado o no ha bajado Es que está ahí arriba Míralo ¿Puedo? ¿Ponerme un estoque? ¿Puedo ponerme un estoque? Me voy a poner un chikatán o no así, pero... Oye Apenas odio el... El estoque como... Bueno, me he ganado esto Como un mundo gratis No me gusta mucho el estoque, pero como va a ser Temporal, lo voy a dejar Vale, ahora iré a... Ah Espera Con cabeza De daño no está mal De daño está bastante bien Otra vez se está viendo mal No entiendo por qué Eso te pinta de algo bonito Pero no sé cómo se salta ¿Cómo se salta? No, así no Así giras ¿Cómo se salta? No sé saltar ¿Hay una hoguera ¿Dónde la tipa? ¿Dónde la...? No, ¿verdad? Ay, sí, aquí está Bord ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no No quiero entrar ahí No quiero entrar ahí Sí, está Bord Quería ir al otro sitio Quería ir al revés Me equivoco No, 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 no Vaya, pues yo muerto Qué mal Eh... Uf This is all a problem Vale, vamos a ir A viajar Al gran muro Y desde ahí atajo Ahora sí que puedo ir a por Bord Con un estoque Va a ser muy lamentable Como Bord tenga defensa mágica Se acabó El acabose Y creo que tiene Creo que los de Irizil Tienen todos defensa mágica ¿Sabes quién es el bicho Con más defensa mágica? Sullivan A ver Tenemos Tenemos a Rosaria Si a unas malas Es imposible Pasarme algún boss y tal Puedo cambiarme con Rosaria Es algo que puede ocurrir Algo que no quiero que ocurra Pero puede ocurrir De hecho quizás para DLCs Incluso sea obligatorio Uh, Dios, es verdad Para los bosses del DLC Quizás eso sea obligatorio A ver, vamos a por Bord directamente Y me dejo de De rollos No quiero matar a esta gente Ya me da igual Deberíais Es que deberíais También hay un caballero aquí Que hay que matar y tal En realidad estoy Super limitado Oh, Dios Super limitado por mi magia El hecho de que mi magia Requiera Que vaya a una hoguera De vez en cuando Estoy muy limitado A las cosas que puedo hacer En cada viaje El estandarte Y la sendación Perfecto O podría matarte aquí Me cargo a la bailarina Ahora Estaría bastante mal Es que ahora con mi magia Podría matar a este tío Y a estos dos Pero claro Corremos un horrible riesgo Hola Eh Pórtate bien Uf, cuanta vida Uh, que está vivo Tío, un pixel A un pixel He perdido en las otras almas A un pixel, tío Que mal Que horror A un pixel estaba Ay, espérate Que ahora hay que darle a la palanca Oh, 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 oh Tranquilécese usted Que mal Se ha quedado un pixel Lo puedo matar Y sin muchos problemas La verdad Bueno, a mí ya me da igual Esta es la cara Este es el rostro De Del terror Voy a pasar de vosotros Voy a por board Paso de De rollos No, es que ese tío Guarda algo importante Ah No No, 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 no Espera No puedo ir a por vuestro amigo Hasta que os vayáis vosotros No podéis entrar No existís en este plano Ver Y dos Vale Espera Me aparto Para que creáis Que no estoy aquí No, siguen creyéndolo No voy a gastar Magia Para matar a estos dos Hablo contigo Fingimos que estamos hablando Que aparezca un abrumador ¿Puedo matar a A este Hombre Esta vez Si esta vez Primero hago así Si que puedo Se le resta importancia A esto Pero tiene bastante Oh fuck Jema refinada Ah, ya está Pensaba Pensaba que daba algo Si quiere una parte De su armadura A ver Bord ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ¿Cómo te explico yo? ¿Cómo se lo explicas tú a Bord? Para empezar ¿Cómo llego hasta él? ¡Uy! He llegado ¡Ey! No me matéis Clemencia Os pido Se viene Vamos a embuir Que por poco Que haga Pues algo hace Como mola La armadura La armadura De mago Mola un montón No protege nada Seguro Cero Nada Por favor No tengas resistencia Mágica Gracias Tú tienes cara De no tener resistencia Mágica Oh dios El daño Vaya Pues he muerto Que majo El bicho Si Ha ido bien Ha ido bien Ha sido un buen combate Ha sido un buen combate Ok Bueno No ha ido tan lag Como esperaba Que es lo que más Medio me daba Y he rimado Quizá Si me pusiera la uchi Pero todavía no tengo Para la uchi Me falta fuerza No ha ido muy bien El combate Ha ido Ha estado bien No esperaba menos Adiós Uy va Pero que ahora vuelve No me mates Por favor Por favor Por favor Por favor No me mates Por favor Por favor Por favor Por favor No lo hagas Por favor Tengo familia Que horror Que mal Que vomitivo Bueno al menos El ascensor está arriba Un maldito ratón de metal Hombre bueno Es una manera De llamarlo Pero si tiene defensa mágica ¿Por qué lo vamos a hacer? No es que tenga defensa mágica Es que en un momento Mi daño mágico es bastante basura Porque me he mejorado cosas Menos la inteligencia Espérate Espérate que aún suben los dos Por favor Por favor Por favor Por favor Tengo que rodar Al llegar al final Si ruedas Dios que horrible Ha sido eso Si ruedas Al llegar al final No No sufres tanto Si no te quedas Como muy parado Bueno Al menos tenemos esto aquí Nota mental Subir el ascensor Cada vez que baje Eh Nada de quejarse De mis habilidades De Dark Souls Está prohibido Está muy prohibido Para empezar Lo que estoy diciendo Estoy jugando con mando Nunca había jugado con mando A este juego Había jugado al 1 Pero al 3 no Por lo que todavía Me tengo que hacer Después soy un mago Me matan de un golpe No he sido Nunca estoy acostumbrado A tanquear En todo lo que hago Nunca he estado acostumbrado A esquivar Así que me tengo que hacer A esto Pero lo parezca o no Ya me he pasado A este juego antes Vale Adentro Hola Bord Bordate bien What? Le acabo de atravesar El hechizo Uh Segunda fase Uh No No ¿Por qué tardo tanto En castear? Necesito estos De este Uf Oh Dios No me mates No, no, no Uh Te muriste Uh Tududududududududut Maravilloso Habéis visto Victoria Royale Victoria Royale Si es que no hay más No, se ha dejado Porque hay una hoguera Victoria Royal Victoria Royal Claro, no tienes que estudiar o hacer un trabajo o lo que sea Alzar el estandarte No tenías que hacer un trabajo No me tenías de podcast Ah, pero puedes tenerme de podcast Como mi padre con el fútbol Mi padre tiene el fútbol puesto y la radio puesta Entonces cuando Y como la radio va de lanzada Avanzada al Al vídeo, entonces él Escucha y cuando ve un gol lo ve y todavía ve el gol Marcado Entonces puedes escucharme y cuando vaya a ocurrir algo súper impresionante Yo lo diré, digo, oh dios mío Un boss, oh dios mío, va a ocurrir algo increíble Eh, algo Un seguidor nuevo Me pregunto Quién habrá sido Lord Mamoterus Me hace gracia el hecho de que Hayas estado aquí un rato Pero el hecho de que yo haya matado a Bor Ha sido lo que realmente te ha hecho de decir Sí Este tío merece que yo le siga Así que muchas gracias Por Por seguirme Y Prontamente La diversión No tendrá fin Porque la diversión No tiene fin Y por qué estoy tardando tanto en llegar al santuario Sí, Boku no Hero Academia Hay varias, eh Hay como muchas cosas distintas Dependiendo de 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 azar Se ponen unas u otras A ver Para empezar Vamos a empezar duro Dámelo todo Quiero Eh, fuerza 11 No puedo Bueno, pues esto es un problema No pasa nada Tengo Tengo almas Entiendo que esto Si los uso Me da para Sí, me da Me da Para un nivelito más Me da Para un nivelito más En fuerza Ya podemos llamar Uchi Gatana A partir de ahora Subiremos Full intelecto Vale Necesitamos Como 20 más de intelecto Y a partir de ahí Vida creo también que subiré Y poco más Eh No, no hay nada más que me interese Así que me voy a poner La Uchi Gatana Uchi Gatana Mírala Mírala De Stagger Estaba esperando la nueva temporada Bueno Como todos A los pies del muro Todos esperamos Nuevas temporadas de anime La vida es eso que pasa Entre temporada y temporada Hace poco dijeron One Punch Man 2 Que es raro Que ha salido un teaser y todo Y no me lo creo No puede ser real que eso No puede ser que eso vaya a ocurrir siquiera Pero Quién sabe O sea, yo me acuerdo que terminé One Punch Man Y me dijeron Este mismo año Segunda temporada Bueno, pues No fue así Pasó un rato Pasó un tiempo Bueno Eh También La Uchi Gatana Es bastante basura Bien Está bien en early Pero es bastante basura Si No la hacemos O sea, si no le ponemos El este La El imbuido mágico Pasa que el imbuido mágico Va a tardar Lo suyo Entonces Bueno Vamos a correr un rato Tranquilo Tranquilo Si Si Oru mágico Ah, vale Oru Oru mágico Me ha costado A ver Release de dogs O no Ah, pues no Vaya Ah, bueno Ah, servirán solos Jope, que bien Ah, ahora me odio Los golpes Está muy bien La Uchi Gatana En early Está muy bien Llevo asco Vaya, que pena Eso significa que no puedo suicidarme Y estos dos perros Son un problema también También me falta Hueso de ceniza Esas cosas Una cosa Si Si me dejo algún hueso de ceniza Algún fragmento y tal Me lo avisáis por favor Que los necesito todos Vaya hombre Eh, 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 eh Ya basta Calavera seductora Uh, me seduce Hola Joel No llores Si, 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 si Perfecto Hechizos Y niveles gratis Así me gusta En ese orden Hechizos y niveles gratis Ah, mira De hecho, claro El primer fragmento de ceniza Está aquí Está en el Donde está la señora Con su Progenia Lo cual me hace ver Que realmente tengo Pocos hechizos de área Necesitaría hechizos de área Los hechizos de área Son bien Voy a viajar Solo para ver Que hechizos Me puede vender este hombre A ver Esta luz Del de Corulan Todavía no hemos hablado Con él No es necesario Ah, y está también El otro Hay que darle El hueso De De Loreta Voy a hablar Con él también Eh Aquí está este Ahora parece que se lleva bien Se ve bien Desde hace un rato Vale ¿Qué me vendes? Es que Es que tampoco vende nada Puedo venderte cosas No tengo tampoco nada Para vender Así que tampoco Tampoco es Interesante A ningún nivel A ver Ey Perdón No era eso Lo que quería Quería extraer Mi fuerza verdadera Para subir mi intelecto Bueno, en realidad Con la fuerza verdadera Tendría que subir Solo la La vida Vale Solo he muerto una vez Espadón de alma Arma mágica Escudo mágico Vale, a ver Estas las tengo Esta no me interesa En realidad nada Parece un Espadón Pero Y arma mágica Creo que no puedo Así que De momento No, hasta que no tengamos Al otro Al Al otro mago De momento No vamos a comprar Nada de magia Pero habrá 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 hechizos Habrá hechizos Habrá hechizos Asentamiento Habrá nuevos hechizos Además Además De momento Solo tengo Dos ranuras Entonces tampoco Me interesaría De ninguna manera Ningún otro Si yo creo que Habrá un momento En que jubilemos Al Al Jubilemos Al No me sigue nadie Jubilemos Al Alma Pequeña Escudo De cuero La flecha De alma Pequeña Me quedaré Solo con la Grande Porque si no Va a dejar De hacer Daño De verdad A ver La mayoría De la mejor De este personaje Ocurre En el Pantano De farro O sea Que hasta El pantano De farro Va a ser Un poco Suplicio Pero una vez Estemos Allí Todo Empezará Para ir bien Pueblo de reparación Para la Uchigatana Se estropea Bastante Es una tontería Pero en realidad Te duermes O sea Vas a la hoguera Y se Se regenera Pues ya tengo Entendido Los hombres Árbol I am Grut Ojo Que llevo La El asqua Eso significa Que va a venir El El tonto pan El tío Que te invade Por aquí Bueno Es que Es más adelante Todavía no ha llegado El día En que Ahora De cambio Completamente No soy Una build De mago Soy una build De Uchigatana Traiciono A mis A ver Cómo hacemos esto Porque hay que Pincharle a ella En realidad Puedo Intentar Pinchar a estos Primero Wait for it ¿Quién viene De aquí? ¿Tú? A ver Si vienes De uno en uno Por mí Va muy bien Esto Te echas de menos A soler Espera Momento Momento Y te Y te alegro El día Wait for it Wait for it Wait for it Vale Atento Mira, mira, mira Mira, mira Chaval Mira esto ¿Has visto la belleza? ¿Has visto? ¿Has visto la belleza? ¿Has visto la magnificencia? ¿Has visto esta cosa? Mira esto Qué preciosidad Voy a bajar un poco ¿Has visto la preciosidad? Este es solar de Astora Es que en cuanto le dé a esta tía Van a venir los demás Uh, qué poco el quito Muérete ¡Ja, ja, 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 dios evangelista! Ha muerto Ya sé que mola Para algo es mía Creo que el truco de verdad es Lanza Lanza de alma Y golpe de Uchi Katana Es el combo perfecto Encajar dos combos ¿Ves? Encajar dos combos es malo Es lanza y Lanza de alma Uchi Katana ¡Es perfecto! Ya está Tenemos el combo Así nos vamos a pasar el juego Lanza de alma Uchi Katana Contra el arma de ceniza Lanza de alma Uchi Katana En ese orden Que luego me mata Porque no lo he matado Da igual Lanza de alma Uchi Katana ¡Dios! ¿Ves? Cualquier cosa que no sea Intentar lanza de alma Uchi Katana Que sale en desastre Cualquier cosa que no sea Lanza de alma Uchi Katana Acaba en desastre Fragmento de estos Y quedas tú A que me muero Por no hacer lanza de alma Uchi Katana Vale Me voy a tomar un buen Estus ¡Uh! ¿De dónde sales tú? Ay, ¿por dónde era? Es que ahora hay como un huevo de caminos Ahora hay como un montón de caminos No tengo ni idea de por cuál es ¿Eso es un perro? Ah, no Eso es un Tonto lava de estos Ojo, no hay más Por aquí estos son Estos te hacen emboscadas ¿Ves? Había más ¡Uh! No dejes nunca mirar la pantalla ¡Ah! No me acordaba de esto Espera que sé quién es ese tío Déjame hacerle el target Ahora A comer Qué rota está Es que estos tienen mucha vida Tienen demasiada No interesa No interesa atacarles Tienen demasiada vida ¡Oh, Dios! Qué asco dan Porque puede ser cualquiera ¡Abrí! ¡Hola! Ah, también me acuerdo de esto Estus Super Guerrero de la luz solar Y Sopa de Estus ¿Me hago guerrero de la luz solar? No, no tiene No tiene verdadero uso en realidad Dejadme en paz O sea, no No Pillaré un pacto Que me mejore las magias O algo Pero Más allá de eso Me da bastante igual Qué pacto pillar ¿Cuál es el mejor pacto Para magos? ¿Luna oscura? Blanca... No, Blanca Vía es de milagros ¿Cuál es el mejor pacto Para magos? Además que en este juego Puedes cambiar de pacto De un lado para otro Todo el rato ¡Eh! Que vienen los bichos Me lanzaba por el hunde El hombre Claro, como no llego a por ella A ver Referencia a verse con patas Ven aquí ¡Hola, tío! ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Qué mal! Pues me han hecho la guarrada ¿Qué te parece? ¿Quién iba a pensar? Que me dían esta cochinada Yo no, yo no Desde luego Me han hecho una guarrada Eh... Ve Vamos a seguir Me hace falta volver A darle el hueso Al tonto este Y entró ¡Ah! ¡Toma! De un golpe No sé cómo lo he hecho Critical role Ya, las evangelistas No reaparecen, ¿verdad? Ah, ya no tengo la ascua Las evangelistas no reaparecen, ¿verdad? ¡Oh, vaya! Otra opción Otra forma de verlo Es que las evangelistas Las evangelistas reaparecen ¡Eh! No tengo que volver por ahí ¡Ja, ja, ja! Tengo esta puerta abierta ¿Quién me está siguiendo? ¡Este bicho! ¿Vienes desde allá? Estás muy lejos de tu casa, amigo También la sopa de estos Es una cosa que tampoco Tampoco entenderé nunca Porque no tiene ningún tipo de uso ¡Oh, Dios, no! ¡Uh! Espera que me mata ¡Ajá! ¿Veis? Es que ahora solo me interesa llevar la flecha de arma pesada ¿Para qué iba a llevar la otra? Por el gasto de maná No, pues, pero, pues Ah, sí ¡Hala! Venga ¡Ay! Ha subido más rápido que yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dios! Ahora sí que apareces ¡Qué cabrito! No me toques También tiene un rango esta magia ¡Hita evangelista! Es que vais a estar aquí otra vez ¡Ah, no! Solo tú Claro, el otro es el de antes ¡Yiii! ¡Uh! ¡Ah! Ha bajado No Espera, aquí te puedo fijar ¡Oh! Hay un pequeño error en tu plan, ¿eh? Y ese error se llama ¿Cómo has sobrevivido? ¿Cómo has sobrevivido aquí? ¡Está viva! ¡Qué mala suerte! Tengo con los píxeles, ¿eh? Verás ese píxel de vida Que me va a hacer el día, ¿eh? Ese píxel de vida que tiene Me va a hacer el día Ya verás Porque ahora donde se ha puesto No la puedo fijar Ya, llega a matarme Se acaba la serie, ¿eh? Lleva a matarme Ahora Ya está ¡Hala! Se murió el evangelista ¡Oh! Creo que he perdido un lagarto ¿Cómo es sobrevivido? Me encanta, tío Que se te ensucia la armadura hasta este punto O sea, en plan mía ¡Qué guarrada! Fragmento Bueno Pues si no tenías Magias Que se te ensucia un montón Como es blanca puritana Debo decir Tengo cuatro personas viéndome Estoy bastante contento Muchas gracias Por estar aquí Aunque no estéis Ahora de pronto pone tres Y yo, bueno, pues Lo siento ¿Puedo llegar ahí? No, ¿verdad? No, sin saltar ¿Alguien sabe cómo se salta en este juego? Pues no llego Bueno, ya que estoy Tres mil almas Voy a subir un nivel Vale, emboscar los duendecillos ¡Ah! Por ¡Ah! Porque soy un mago Literalmente Nada, yo que sé No me han hecho nada de daño O sea, me han No me han caído encima Me han hecho daño de Lado No me han caído encima Y así ¿De verdad quiero subir de nivel ahora? No, claro No Eh O sí, sí Sí que quiero ¿Por qué no iba a querer? No quiero que ¿Cómo? ¿Gut? No tengo un fragmento O lo que me ha dado Era un frasco de estos Lo que me ha dado Un frasco de estos Para aumentar mi estos Ah, te juro que pensaba Lo que me iba a dar Era un fragmento de hueso Pues no, no me ha dado Un fragmento de hueso Toma El hueso de tu mujer No sé cómo De verdad No sé cómo Cómo Reconoces el hueso de tu mujer Yo no me voy a meter ahí Me da bastante igual Más que al ladrón Me da bastante igual Cómo has reconocido A tu mujer Yo no me meto A lo mejor Si el hueso es la cabeza Vale, pero Si no Complicado Joel ¿Dónde están mis niveles gratis? Ay Ay, pues no No he muerto ¿En serio? No puede ser No parece coherente Bueno También podría venir por aquí Pero es que tampoco tiene sentido Si no tengo dinero Para comprar la llave ¿Cuánto cuesta la llave? ¿Cuánto cuesta la llavecita? ¡Oh! Alguien Llave de la torre Vale 20.000 Nada, de momento no ¿Quién ha sido? Winas21 ¡Hola! No sé si no tengo esto ¡Hola! Gracias por venir Estamos muy contentos De que estés aquí Con nosotros hoy Hayas decidido Invertir al menos El tiempo de pulsar un botón No sé cuánto tiempo vas a estar Al menos el tiempo de pulsar un botón Lo hayas invertido en En estar aquí En estar conmigo 26.000 Necesito ¿Me dará para Para 26.000 Esto no me dice cuánto Es que no me dice cuánto Estos eran 1.000 o 500 Bueno 26.000 De no me dio 100 Ya te digo que no Ahora pasando Vamos a viajar Al puente Me he dejado cosas atrás Seguro Pero da igual Es De momento Irrelevante De momento A ver Tenemos por ahí Hay También hay que Vale Espera un momento A ver Por orden Para empezar ¿Dónde está el bicharro este? Que brilla Hola Bicho que brilla ¿Dónde andas? ¡Ey! Hola Has desaparecido Vale Vale Pues hay que matar Al señor ese ¿A Jodrick? ¿Era Jodrick? Jodrick 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 Uh no Que hay evangelistas aquí Vale Hay que matar a Jodrick ¿Cómo se hace eso? Pues usando un escua Y rezando Por Uh no 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 Sabes que hubiera molado Que te hubieras caído Tu estabilidad es de admirar No me arriesgo Estás muerto Vale Vamos a No tengo Vale Iba a decir No tengo asco Así que tengo asco Así que tengo asco Faga plus Ay no Me mejora la magia Ay Caballos agrado Jodrick Ok Esto se va a poner leche Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vaya Esquivas No hay problema Vaya hombre Te bloqueas Vaya Y tampoco te va a comer mucho Que bien No hagas lo que creo que ibas a hacer Tranquilo Que asco da Ah No te quedan estos Wow ¿Is this un NPC muy inteligente? ¿Is this un NPC muy inteligente? No lo es Entiendo que los magos están rotos por cosas como esta Pero oye Soy un mago O sea No pueden esperar Que haga otra cosa distinta Los magos hacen eso No, no Ser un mago es muy guardo Bueno Tendrá sus Voy a tener mis momentos complicados Eso seguro Para empezar tengo otro nivel Un nivel gratuitos Me voy a poner Inteligencia Uno ahí Y no me da para otro Bueno Ahora si que 9000 almas Es que no tengo 9000 almas Ni de coña Al puente otra vez Pero ha estado bien El combate contra Hodrick Personaje que Te juro que no logré matar En mi anterior partida A Dark Souls 95 personas Han visto mi historia A ver si puedo Ay Quiero llegar al Al bicho No me toques No me toques No me toques Me ha tapado No me ha visto No llego tío Es que desaparece Antes de que yo Hay que llegar desde arriba Desde abajo no llegas Vale También estoy pensando Creo que hay una forma De llegar al Al pavo de las ramas Para que sea tu amigo Antes de pasar por aquí Si vas por el otro lado Lo cual me hace pensar Que a lo mejor tendría que ir al otro lado Tranquilo hombre Estás muy nervioso Habría que ver el El cambio Voy a hacer La otra parte Anda Voy a hacer La otra parte De tal Voy por otro lado Mira un caballero básico Es aquí Habría que ver El A cuanto renta El cambio de Magia pequeñita Y Magia pequeñita O el dardo grande Pues el dardo grande Me parece que consume El mismo mana Pero Pero claro Tarda más Pero claro Si tengo tiempo Para castearlo A lo mejor renta Rentan muchísimo más Vaya Aquí hay un objeto Me han confundido No he usado la luz En mi cove Estos bichos Sueltan su arma Los La espada esta Morpal Que tienen Es que mola Un montonazo Hay dos Hay dos Titanita Titanita Luego tampoco Se conoce que se mejora La Uchi Katana Las armas de cristal Nunca Nunca he tenido Un arma de cristal En mi vida Es que nunca había hecho Un mago Vale Ahora vamos Si Por aquí Llegas antes A Dios Vale Oh Culpa mía Quería cambiar El hechizo Todavía no me hago bien Al cambio De Parámetros Por ejemplo Sé que Armas como la de este tío No la puedes tener Sé que este tío No dropea la arma Nunca Vaya Joder Pues no dan ajo Estos bichos Tú Ah What ¿Qué ha sido eso? Ah bueno Estaba bastante mal De vida ¿Tanto quita el cuchillo? Madre mía El doble golpe Ostras El doble golpe Oh Oh Me muero Ha estado cerca Qué pena Perder el asco Pero bueno Necesitaría más vida Eso sí Eso es Segurísimo Porque tengo como Casi el mismo mana que vida Y Eso está mal Me está siguiendo el tonto este Eso si lo pillas de uno Está hecho Pero es como te hagan un poco de emboscada Verdaderamente es horror Hostia ¿Dónde salís vosotros? ¿Por aquí qué hay? Ah vale El camino este ¿Cuántos ¿Cuántos caminos? Yo te juro Que incluso este Que no O sea Que no le hace justicia De verdad Al uno El diseño de niveles Es una pasada En estos videojuegos Ay No me acordaba de ti Que eres un marranete Oh Que sois dos Ah Me ha dado En serio Qué desastre Eh Mi vida Mis objetos Están aquí abajo Mis objetos No Mi alma Mis almas Más horas Y por aquí había Ah Dios Ay no hay nada Tranquilo Eh Paciencia Me cago en la leche ¿Qué ha sido eso? El Stagger Ostras Bueno Al menos recupero Mis almas Madre de Dios Qué desastre ¿Qué ha sido eso? Para embarrarme ¿Qué ha sido eso? Por favor Eso es lo peor Es que Es que voy a tener que matar Lo tanto temprano Vale Los dos otra vez Esos están hechos Para que te persigan Si sales Has morido Sí Varias veces Pero es bueno Porque me puedo Añadir Me puedo subir niveles gratis Si me muero O sea que es bueno morir What? Basta Ahora está Ferlamar Ah bueno No tan lejos Esto te lo esperabas Eh No, no No, no, no No, no, no Not again What? Pero se puede ser Más injusto Que este bicho No puedo matarlo Es inmatable Tres veces me ha matado Ya esta gente Bueno, la primera vez Le he matado Porque me han matado A los otros Madre de Dios Qué horror ¿Por qué soy tan malo? Si ni siquiera es una zona obligatoria Estoy yendo porque quiero ¿Qué mata jodrica La primera? Por favor Por favor, eh Por favor Un poco de Has murido otra vez Y murió Si, si, si Chicos Es Dark Souls Vale Si no muriera Raro sería Raro sería Dadme tiempo Dadme tiempo Si habrá más muertes La leyenda del Del mago Con Uchikatana No Espera 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 Madre de Dios La magia es Esta gente es inmune A la magia Yo he matado a este No me fío Moriría menos Si donarais dinero A ver si cuela ¿Eh? ¡Ah! ¡Nani! ¡Ah! ¡Me ha dado a mí! ¡Qué horror! Venga, 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 venga Vamos Bueno, mira Mis almas estaban cada vez más cerca Ah, bueno Pues estas son pocas De hecho es que ya ni renta Me ir por aquí O sí Sí, claro, claro, claro Claro, que renta Hay que matar a este pavo ¡Ajá! No es tan fuerte ahora Le tiro toda la magia que tengo A ver Aquí estás tú Aquí estás tú Uy, perdón También el tridente este Creo que tampoco lo Lo dropean Pero el arma que quiero Hay un pavo aquí, ¿verdad? O lo he matado O sea, el arma que quiero es una Que hay Ahí, este, 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 este La espada de esta borparina Mira, ahí le echo la Ahí le echo la hemorragia Esa espada La que tiene el tío este ahí Esa creo que no se puede conseguir Pero mola un montón, tío Es un arma chulísima Vale, sí Efectivamente es por el otro lado Donde tengo que ir es al otro lado ¡Adiós! ¿Dónde están? ¿Dónde me están haciendo la guarrada? What the fuck? ¡Ah! A ver Tenemos esta gente que tira las bombas Espera Luego hay por aquí Por aquí abajo Aquí está la hoguera Pero si bajo hasta aquí abajo Luego no puedo subir Entonces Hay que ir luego Entonces ciertamente Tengo que ir por el lado asqueroso Donde están los escupe de mierdas Que es un buen lado Si me permite decirlo El lado asqueroso Donde están los escupe ¿Esto es una escalera? Sí, pero no Es una escalera Pero no es funcional Y... Me dais bastante asco A ver cómo hacemos esto Echa otra Echa otra Echa otra Una me la llevo seguro ¡Uh! ¡Ojo! 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 Se ha caído Se ha caído ¡Uh! ¡Qué tonto se ha caído! Uno se ha caído ¡Uno se ha caído! ¡Sí se ha caído! ¡Qué bueno! Uno se ha caído Había dos Dos y uno se ha caído Espera Faltas tú Echa una Ahí me gusta ¡Hala! ¡A comer! Ahora vuelves Vale Ahora haremos Todo a esta parafernalia Realmente no hay mucha Aquí estaba el Que hay que salvar ¿Verdad? Escudo de tablas Y tú Me cuentas tu historia Que buena Es bastante gracioso Esto Eh... Sí Ahora hacemos eso Y os preguntaréis ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy fácil Nos han contado Una historia De un nieto Y su yaya ¡Uh! Pues La historia Del nieto Y su yaya Es una historia real Lo creáis o no Y tiene base Científica ¡Ejem! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¿Y nada más entonces? ¿Dónde estaba el que hay que...? ¡Ah! Está allí ¡Uh! Casi me mato Eh... Vale Ahora sí que es... No No No, no, no No es por aquí Es para atrás Es para atrás Es por aquí Para entender la historia Del nieto y su yaya ¡Ojo! Que la historia del nieto y su yaya A veces no funciona A veces no funciona No sé yo cómo Cómo ocurre A veces no funciona La historia del nieto yaya A veces no va A veces no va Y el nieto No está feliz Con... ¿Qué ha pasado aquí? Ahora un cadáver ¿Qué ha pasado allí? Un momento Que lo mire Estaba el cadáver Ahí se ha metido para adentro Bueno A ver Si sale mal Lo peor que puede pasar Es que vamos a morir Pero si sale bien Vamos a vivir una experiencia Multijugos Hola Bien Veo que la historia funciona La primera vez no me funcionó Y fue un desastre Adentro Mira Clara Esto es interesante Rápido Clara Esto mola un montón Y con toda la tranquilidad del mundo Ahí te quedas Ajá Saca Flush Y te tiran a la mierda ¿Cuál es el símil de esto? Si ves a una persona Con una jaula Muy grande Por favor No es buena idea A lo mejor no es buena idea meterse En este caso resulta que sí Fíjate Pues tampoco nos ha pasado nada malo Pero oye La próxima vez no te metas Tú no te metas Hola Jodrick Mola porque esto parece realmente En plan Dios mío Vamos a permanecer El enfrentamiento del siglo Este tío no hace nada Nos podemos hacer al pacto Los apiladores Pero que es un pacto de PvP Entonces no tiene ningún tipo de interés Escudo del dios de la guerra Rezar al altar Ofrecer guillete de vértebras No es que para aquí Lo que pasa es que solo no me hago el pacto Y ya está Bueno este tío es el que me da el pacto ¿No? Jodrick Bueno ¿Qué ha pasado? Este pito es para los holos O quizás No No, no Eso es lo que te preocupes Pero todos nos vamos a ser malos Cuidado Puedes necesitar esto Apiladores No es tan loco Jodrick Mira, si él sí lleva el arma El arma por pal De hecho es que este es el que he matado Claro Vale Bueno, ahí arriba Ahí arriba está el horror Debería Hacer así Y así Creo que va a ser peor Porque me voy a equivocar Todo el rato Voy a usar asco cuando lo toca Pero Me puede ser una buena Vámonos Santuario enlace Mira, este tío está luchando Me pregunto contra quién Esta media suele meterse en jaulas extrañas Por si acaso no lo hagas Bueno, me van a llegar las 6 De hecho es un buenísimo momento para cortar Son las 6 Vamos a cortar Vamos a hacer un descanso de 5 minutillos Y voy a cortar la grabación Voy a ver si se ve bien o mal Y vamos a dejar de grabar Sigo sin tener estas cosas No tengo lo suficiente Así que lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un sabato Aquí termina el primer vídeo ¿Vale? Ahora vamos a seguir Pero un descanso Un sabato Y hasta la próxima Adiós